Llevo mi senda sembrada de abrojos de aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando una herida tu cruel falsía que me matará Juraste amarme, fingiste quererme y yo te amaba con adoración Un día te fuiste y en mi triste vida dejaste penas y desolación Ahora solo en mis noches cuando sueño con tu amor veo tu imagen traidora y me despierte el dolor Más si algún día te ves abatida y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida que tus pesares sabré consolar Más si algún día te ves abatida y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida que tus pesares sabré consolar ¡Gracias!